Jijiji Representando Ra Callejero Clandestino Censurado Caliballe Con detalle El humo de la muerte Presente Pendiente Ya Ya Que atrapa el humo de la muerte 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 Debes tener suerte Ya Que atrapa el humo de la muerte 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 Debes tener suerte Debes tener suerte Bueno, como la vida y la muerte, se vive en cualquier día, en cualquier ambiente Definido el destino, miro mi camino y he vivido y he jugado con las cosas del destino Tirando los dados, contando números exactos, ganando la vida como resultado En el juego de las escondidas, en el juego de la muerte Bueno, cuando el diablo se convierte en serpiente, te muerde, te ofrece drogas fácilmente Te lleva a otro mundo diferente, siente el corazón latente No es lo que pasa por su mente, solo la consciente La mente, los hechos, desechos, pensamiento inquieto Pensé, todo esto es un sueño, dormía, desperté, en medio de la maldad y la mentira Un juego que viviría, en el juego de las escondidas En el juego de las escondidas Te atrapa el humo de la muerte Te atrapa el humo de la muerte Te atrapa el humo de la muerte Debes tener suerte, debes tener suerte A mucha gente no la unifican Los pobres no los publican Se multiplican Como pueden ver, todo esto realidad es Como la niñez y la vejez Jugando un partido de ajedrez Piensa bien, no solo es correr, sino saber mover En cuadros negros, blancos, exactos Como timiros al blanco Como un comando Pasando la prueba de la muerte Consciente En las noches en vela, sentinela No te duermas o verás problemas La muerte te hierva Yo vería mi cuerpo sonriendo Solo en un rincón hablando De un lugar que nunca había estado Este sería el cielo Pero había un resplandor Como el sol hacía calor Botaba sudor Como en un resplandor de preocupación Y los comentarios que se escuchaban a lo lejos Eran muy extraños Muy extraños Te atrapa el humo de la muerte Te atrapa el humo de la muerte Te atrapa el humo de la muerte Debes tener suerte, debes tener suerte Te atrapa el humo de la muerte Te atrapa el humo de la muerte Te atrapa el humo de la muerte Debes tener suerte, debes tener suerte Energía positiva, la conciencia Gueto, jungla de concreto Representando mi barrio, mi calle Yo, colombiano, recorriendo las fronteras Te doy la mano, hermano Yo, gracias, flow Real hit, calle Yo Minutos a hoy